No entiendo cómo entra esa nalga en una faldita mini Perfecta te queda esa tanga en forma de martini Te miro y es difícil de creer No sé si estoy soñando, solo sé que Hace una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta por nunca olvidar Parece una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta por nunca olvidar Hace calor y se derrite el hielo Eres un paraíso como mar y cielo Eres el tesoro y yo el marinero El sol te calienta y a mí me dan celos No te imaginas las ganas que me dan La noche no espera pa' comerte entera Si tú supiera que lo que quisiera es una historia nueva Y no pasa nada Parece una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta por nunca olvidar Parece una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta por nunca olvidar Má Eres el tesoro y yo el marinero El sol te calienta y me dan celos El sol te calienta y me dan celos